TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos a Territorio Negocios de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Jaime Martínez y hoy seré su guía por este espacio. Bienvenidos a Territorio Negocios, donde en el episodio de hoy nos adentramos en el territorio de la digitalización de la experiencia del cliente. Esta mañana siento que estamos al dos por uno en este podcast porque estamos tocando dos temas muy importantes en las organizaciones. La experiencia del cliente, por un lado, pero también su digitalización, que es un fenómeno que tiene también características muy propias. En todas las organizaciones, la experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante, pero pocas industrias lo reflejan también como la del retail. Entonces, el retail es pionero, lo sabemos, en vigilar y optimizar la experiencia del cliente, pero ahora está enfrentando un proceso muy acelerado de digitalización para ofrecer a sus clientes una atención inmediata y personalizada. Y esa digitalización, pues creo que está presente no solamente en lo que son las compras en línea, sino incluso en las visitas físicas a las tiendas donde la experiencia y la gente que te atiende está cada vez más apoyada en la tecnología. Para discutir estos temas, tenemos a dos invitados de lujo. Tenemos a Stephanie Ley, que es la gerente divisional de nuevos negocios y alianzas estratégicas del grupo Coppel. Stephanie, muy bienvenida y qué gusto tenerte aquí. Y también tenemos a un ya antiguo colaborador de este podcast, el profesor Jorge Luis Coronel, que es académico nuestro del TEC de Monterrey en inteligencia de negocios, marketing y transformación digital que se conecta desde nuestra escuela de negocios en el Campus Puebla. Muy bienvenido de nuevo, Jorge Luis. Un placer saludarles como siempre. Buenos días a todos. Bien, pues adentrándonos en este tema de la experiencia del cliente y su digitalización, creo que es importante ir por pasos. Entonces, me encantaría abordar en primer lugar la experiencia del cliente, independientemente de lo digital, qué es la experiencia del cliente y cuál es su relevancia. Entonces, creo que podemos empezar con la experiencia de Grupo Coppel en este tema, Stephanie, y posteriormente tener ya esa visión mucho más metodológica que nos puede dar Jorge Luis. Entonces, Stephanie, ¿ustedes cómo viven este tema de la experiencia del cliente? ¿Cuál ha sido su experiencia implementándolo en Grupo Coppel? Claro. Pues mira, como bien dices, la experiencia del cliente es lo primordial para nosotros, ¿no? Este Customer Journey, desde que el cliente entra por las puertas de una tienda Coppel, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que siente? ¿Dónde encuentra los artículos que está buscando? ¿Qué es las cosas nuevas que se topa, que tal vez se le antojan y quiere adquirir? ¿Cómo es su proceso en la compra dentro de la tienda ya interactuando con la mercancía? ¿Cuál es su experiencia una vez que va a la caja y hace el checkout? Y algo que para nosotros también es súper importante es todo su proceso y experiencia una vez que ya termina su compra. ¿Cómo interactuamos con ese cliente para darle servicios adicionales como, por ejemplo, el armarle el artículo en su casa que compró, ¿no? ¿O qué tanto tardamos en mandarle sus artículos a su casa si es que lo hizo desde la compra de la tienda, pero el artículo tal vez salió de la bodega a su casa? ¿Cuánto tiempo tardamos? ¿Cómo fue la experiencia? La famosa postventa. Totalmente. Ese tema de postventa ha sido algo central para la estrategia de Coppel, ¿no? Porque una cosa es dentro de la tienda, pero realmente cuando captas el valor del cliente es cómo interactuas con él después de que ya terminas esa transacción, ¿no? Cómo le haces saber de que él es importante no nada más cuando le quieres vender algo, sino en todo su proceso para poder, pues, que regrese. Y algo que tocaron, este, que algo que es muy importante para nosotros es cómo medimos esa experiencia. Y a lo largo de toda la organización tenemos un indicador súper importante que para nosotros medimos a todos los colaboradores de la empresa y ese es el NPS, el Net Promoter Score, ¿no? Y esto que es lo que mide es qué tanto recomienda el cliente, ¿no? Tu tienda, su experiencia. ¿Qué tanto va él a recomendarla después de haber tenido esa experiencia contigo? Entonces, es algo que nosotros... Que es el aspecto de la evangelización, ¿no? Que el NPS es un indicador que te puede ayudar a predecir qué tanto esa persona que te consumió o que tuvo un trato contigo, pues, ahora en las redes sociales, ¿no? Que están en todas partes, esa persona va también a evangelizar y a recomendar, ¿no? Y a decirle, oigan, tuve una súper experiencia y, pues, recomiendo que también acudan con Coppel. Exactamente, tal cual como lo mencionas. No, exacto. Oye, y Jorge Luis, ¿nos puedes aportar...? Stephanie toca varios temas, ¿no? De que esto es un tema no solamente transaccional, sino es un tema a lo largo del tiempo, es un tema que puede retribuir en la fidelización, en la... Perdóname el uso de la palabra, en las recomendaciones o la evangelización en redes sociales. Cuando tú abordas este tema, Jorge Luis, en tus clases en el PEC, ¿hay algún otro ángulo que tú estés considerando o explicándole a los alumnos adicional a estos que ha cubierto Stephanie? Claro, bueno, sin duda es muy importante la sección de la atención post-venta y de la experiencia misma, ¿no? En los puntos de venta, ya sean digitales o presenciales, como la señora Stephanie. Pero otra relación muy importante también se presenta con aspectos como la reputación de la marca, la reputación en línea de la marca, lo que llamamos como el behavioral marketing, también que es, pues, enfocar las estrategias de mercadotecnia a partir del comportamiento de los sectores y de nuestros clientes, de la audiencia. De tal manera que todo esto empieza o es muy integral, es 360 grados, es todo alrededor de la marca, de la empresa, de los productos, porque no solo es en el momento en que está tomando la decisión de compra el cliente o de que tiene ya la experiencia en mi punto de venta, sino es desde cómo lo atraigo, ¿no? Es decir, cómo lanzo mensajes, cómo como marca me comunico con todas las audiencias, qué reputación y qué estrategias estoy tratando de consolidar para que conozcan. Recordemos que la mercadotecnia, si bien trabaja con hechos y con factos, pues también trabajamos con percepción, ¿no? Y lo que perciban de mi marca, lo que perciban de mis productos y de la interacción conmigo, pues se van a desprender muchas de las acciones, ¿no? Y este comportamiento de las audiencias. Entonces, también es importante empezar por ahí. Hay muchas empresas u organizaciones que piensan que esto de la digitalización de la experiencia del cliente, pues es solo comprar software, ¿no? Equiparte con herramientas y ya está. Y es mucho más que eso. Hay que prepararse, como bien dice Stephanie, desde conocer al cliente, desde brindarle una experiencia, con entender qué quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere y cómo va a estar contactando conmigo. No solo porque le doy la oportunidad de que, pues, te voy a poner en la puerta de tu casa el producto o te lo voy a instalar, sino cómo lo voy informando y cómo voy generando puntos de contacto a través de toda esta experiencia, ¿no? Esa es una parte muy, muy importante. Oye, Jorge, y eso es lo que, Dios, estarás de acuerdo, llamamos en el TEC de Monterrey, en la Escuela de Negocios a nivel profesional y en EGADE Business School, llamamos pensamiento de diseño, design thinking, ¿no? Que el punto de partida es la experiencia del usuario como ergonómica, ¿no? Y Stephanie ya lo decía, a ver, ¿qué le importa? ¿Cuál es su, o sea, qué, qué, su experiencia, su vivencia con la marca, la interacción, cómo es, cuál es su estilo de vida, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus prioridades? Es un tema casi antropológico, ¿no? Y de ahí ya irte hacia atrás viendo cómo puedes acomodar lo que le ofreces a ese, ese cliente o ese usuario, ¿no? Y además hay indicadores muy claros para medir, para medir esto, ¿no? Y no hay una varita mágica, es decir, no hay un solo software, una sola herramienta que te solucione todo, más bien todo es integral y se desarrolla, pues, en varios frentes, desde, de manera interna en la empresa, con la comunicación interna entre ellos y luego hacia, hacia el exterior, ¿no? Uno de los indicadores que, que se va complementando cada vez más, pues, este, es este llamado return on experience, que no es otra cosa más que entender qué se obtiene de la experiencia del cliente, ¿no? Una vez que nos conoce, es consciente de que existimos, no se evalúa, ¿no? A lo mejor hasta hace una, una comparación con la, con la competencia, nos decide comprar a nosotros, nos prefiere a nosotros, lo retenemos y se queda como cliente, como cliente fiel, ¿no? Como cliente abocado, que es, que es algo bien, bien, bien interesante. El, el, el detalle es que no hay un, no hay un solo indicador, todo esto es tan dinámico que vas tomando, pues, diferentes indicadores que van creando a esta experiencia y que te van diciendo a ti como organización y como empresa hacia dónde mover tus estrategias, ¿no? Aquí lo interesante es cómo hacerlo prospectivo, ¿no? Cómo, cómo te adelantas a esa, a esa experiencia, cómo te adelantas a esos deseos y no terminas reaccionando, ¿no? Pero, antes de entrar en indicadores y tanto Stephanie como tú, Jorge, han hecho, esto, un correcto énfasis en la medición de esto, ahora sí que también no nos adelantemos, tú mencionabas al principio el tema de herramientas y quisiera precisamente ahí traer la conversación a la digitalización y que ustedes compartan con nosotros y si gustas podemos comenzar contigo, Stephanie, sobre cómo esta experiencia del cliente y ustedes ya mencionaron que es también hacia adentro, hacia afuera, los indicadores, la medición, bueno, cómo eso se ve afectado, potenciado o cambiado por la digitalización de esa experiencia. Entonces, si pudiéramos entrar en qué es distinto en esta versión de la experiencia del cliente. Muy bien, sí, claro que sí, de acuerdo, la aportación de valor de la digitalización es muy importante de ambos lados, tanto del lado del cliente como del lado de la organización, ¿no? Hoy lo que estamos viendo en Coppel es que tener las herramientas digitales es muy importante para podernos comunicar y tener una mejor operación dentro de la empresa y poder conocer mejor a nuestro cliente, ¿no? En la industria bancaria lo que conocemos como el KYC, Know Your Client, es fundamental para poder, pues, abordar mejor a este cliente. El año pasado en Coppel introdujimos una herramienta digital para podernos comunicar mejor desde las tiendas hacia el corporativo y poder tener un mejor pulso de lo que estaba pasando en las tiendas, ¿no? Y como bien lo mencionaban, una parte es el software y el hardware que es fundamental, pero no es el fin, es el medio, ¿no? ¿Cómo le hacemos para tener una mejor óptica de las necesidades de nuestros clientes para poderlos servir mejor? Entonces, para nosotros como empresa nos ayuda mucho el poder ver su tracking de lo que está viendo tal vez online, qué artículos son los que más le interesan, cuánto tiempo se tarda viendo esos artículos, de qué manera le podemos hacer mejores promociones que sean relevantes para esa persona y no nada más hacer una campaña de marketing masiva cuando tal vez no es relevante para todas esas personas. Entonces, yo creo que para nosotros es muy importante poder tener esa visualización para poder atender mejor a ese cliente, para poderlo conocer mejor y poderle hacerle mejor aportaciones. Y para el cliente, yo creo que es muy importante también, pues, tener esa facilidad de poder tener acceso a todos esos artículos, no nada más cuando va a la tienda, sino también poder ver todos esos detalles de las características de los artículos y de todas las cosas que quiere comprar en una página de internet, en su móvil. Ahorita realmente lo que estamos viendo es que todo está pasando al teléfono, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ya poder tener en su celular acceso a toda la información, ¿no? Ya se están brincando el web browser, se están yendo directamente a lo móvil. Entonces, creo que por ambas partes agrega valor, ¿no? Definitivamente. Oye, Stephanie, todas esas interacciones y hablabas de están midiendo los segundos que uno pasa evaluando un producto en el sitio de internet, todo eso me imagino que les está dejando un enorme legado de data sobre el comportamiento. Algo que nosotros hacemos mucho hincapié en los programas acá en EGA de Business School es el uso de la analítica de datos, el Big Data, como se le llama, y su derivación que es el Machine Learning, ¿no? Cuando el mismo sistema ya va volviéndose predictivamente más capaz de decir, ah, ese es el tipo de cliente que por su tipo de navegador, por los ítems en los que le dio clic, etcétera, es muy probable que le interese esto, ¿no? Este, en Coppel, me imagino que han indagado en ese tema. ¿Nos podrías platicar un poco? Claro, primero que nada, tenemos un equipo bastante robusto de analítica de datos, justamente haciendo este análisis, esta minería de datos que bien mencionas, porque estamos generando mucha data, no nada más estructurada, sino también no estructurada, que tiene que traducirse en algo, ¿no? La data no te dice nada a menos de que la puedas traducir y puedas construir algo con ella. Ese es por un lado. Y por otro lado, tenemos un proyecto interno que le llamamos el cliente 360. Y justamente es poder introducir un CRM, ¿no? Para nosotros poder tener esa visibilidad 360 del cliente, de todas las interactuaciones que tenemos con él. ¿Por qué? Porque a veces, pues el mismo cliente que te busca el refrigerador en la app, en su celular, pues va a la tienda, ¿no? Y quiere ver algo relevante o relacionado con ese refrigerador. Entonces, el hecho de poder saber a qué tienda va, en qué momento está abonando a su crédito o en qué momento está haciendo otras compras, pues es información muy valiosa para nosotros poderlo atender mejor, ¿no? Entonces, yo creo que esa combinación de poder recolectar información y tener también un equipo capacitado para poder traducir esos puntos de interacción y esa data que se está generando es primordial para poder generar ese valor. Ese valor que es parte, ¿no? De la experiencia del cliente, ¿no? O sea, el uso y la recopilación de esos datos es uno de los pilares de poder cada vez dar más esa personalización y esa experiencia un poco más instantánea, ¿no? De compra. Jorge Luis, Stephanie nos está hablando pues de estos sistemas que han estado implementando y que sin duda siguen perfeccionando cada vez más en Grupo Coppel. Pero no dudo que tengamos en la audiencia a emprendedoras, emprendedores, empresarios, directivos de empresas que dicen, bueno, Coppel tiene muchos recursos con que desplegar estos grandes sistemas, pero ¿qué hay de nosotros que no necesariamente tenemos esa gran capacidad para mandar desarrollar algo así? ¿Podrías ayudarnos a visualizar algunas herramientas o mencionar algunas herramientas para esta experiencia del cliente, para esta recopilación de datos a través del comportamiento de los clientes o los visitantes a tu sitio de internet que estén al alcance de empresas de un tamaño menor? Claro, parte del desarrollo también de esta minería de datos y de este estrategias de análisis de datos también se ha desarrollado en herramientas que llamamos open source o en herramientas de código abierto. Por lo tanto, es factible que si no tienes un recurso económico pero tienes el recurso humano y la iniciativa de entrar en este mundo pues puedas encontrar herramientas hasta de manera gratuita que te permitan ir teniendo una visualización. Evidentemente algunas no tendrán la misma profundidad ni todo el poder que tendrá un sistema diseñado específicamente a lo que le llaman un tailor-made system o un sistema desarrollado a medida pero mira, esa información se vuelve valiosa porque recordemos que no solo es tener este gran volumen de datos no solo es ser parte del Big Data es más bien tener Smart Data datos que te puedan servir para la interpretación y para descubrir estos insights o estos elementos clave en tu industria en tus procesos en tu desarrollo como empresa entonces sí que los hay hay herramientas muy sencillitas que comenzando y perdón que te interrumpa Luis comenzando incluso con un CRM un Bill CRM para llevar un control de tus clientes cuando cumplen años qué te compraron la última vez y cuándo te lo compraron incluso ya eso es un gran avance y ahí sabemos CRM gratuitos y otros muy económicos en internet pero perdón adelante no te preocupes sí claro por supuesto plataformas como HubSpot o Soho CRM que son elementos gratuitos es más herramientas para la organización de proyectos y trabajo en equipo como Asana que no te cobran un peso o el mismo G Suite de Google que para dentro de la empresa pues te da una opción de organización si es que no tienes un sistema que lo haga pues esto ya está siendo una ventaja y luego para la obtención de datos hay muchas empresas dependiendo de lo que tú necesites rastrear redes sociales conductas de compra preferencias o inclusive interacción para sitios web para interacción de sitios web tenemos herramientas gratuitas como Alexa Alexa.com así como la bocina de cierta marca es el mismo nombre de hecho pertenecen a la misma compañía no tienen que ver un desarrollo con el otro eran proyectos independientes solo que ahora son dueños de la misma o la misma empresa es el dueño por lo tanto mantuvieron el mismo nombre pero eso te permite ir por ejemplo discerniendo y te permite discernir perdón sobre los datos que tiene por ejemplo el tráfico hacia tu sitio web herramientas como Sambrush que tienen elementos gratuitos que no necesitas pagar un solo peso o un solo dólar para poder tener acceso a esa información si quieres rastrear por ejemplo el comportamiento y el tipo de comunicación que tiene que tiene un determinado segmento en redes sociales en particular podemos utilizar socialblade.com que te permite tener acceso a cierta parte de la información porque es pública y te permite hacer este rastreo y esta búsqueda seguir cuentas analizar hashtags y luego la parte que vamos a la reputación en línea como de una marca como poder distinguir la experiencia entre positiva negativa y neutral herramientas como mention map field tip top que son totalmente gratuitas es análisis de contenidos que te dice oye las conversaciones en español o en inglés en torno a tu marca tu producto claro que tono tienen claro y eso te va te va dando una idea de hacia dónde está conversando la audiencia que te interesa pues ir estudiando ahora lamentablemente no son suficientes cuando ya de verdad generas una una un buen volumen de comunicación cuando ya tienes una presencia cuando ya tienes toda esta estrategia bien desarrollada pues hay que ir más a profundidad ya requieres desarrollar tus propios algoritmos insisto si no puedes comprar una una herramienta o desarrollar un sistema hecho a tu medida puedes puedes desarrollar tus propios algoritmos a través de de lenguajes de programación como R como Python que es muy fácil hacer analítica pues primero que te den una comparativa de la situación actual y luego prospectiva ¿no? esto y esto aunque suena a uy tengo que ser tengo que saber programación tengo que ser oye porque Luis hay un antídoto y es que puedes ir y acudir a un egresado del tecnológico de Monterrey un egresado de EGADE que te ayude ¿no? a hacer esta transformación en tu organización perdón ese es un atajo por supuesto en EGADE en la clase de mercadotecnia digital de entre las muchas clases que tenemos en el EGADE Business School en la clase de mercadotecnia digital el cual tengo el honor de impartir siempre trabajamos ayudando a empresas pequeñas medianas grandes justamente con estas estrategias y además déjame decirte que no todo es consultoría y queremos cobrarte ¿no? los chicos trabajan en estos proyectos de manera gratuita como parte del desarrollo de una solución integral para empresas pequeñas medianas grandes de todos los tamaños porque aparte luego muchas organizaciones piensan al escuchar digitalización o entrar al mundo digital piensan que únicamente es vender en línea y la digitalización así como la economía digital es mucho más que solo vender en línea es como aprovechas las herramientas digitales y las plataformas digitales existentes para mejorar y hacer eficientes todos tus procesos y todo tu funcionamiento como empresa y como mencionaba Stephanie pues es también tomar esos generar grabar y sistematizar procesar esos datos para aprender de ellos es usar estas herramientas muchas de ellas muy accesibles que tú ya nos has ido mencionando Jorge Luis quisiera volver ahorita a Grupo Coppel Coppel tiene una reputación como un gran empleador como un lugar con un buen clima laboral donde la gente tiene carreras largas con un importante grado de lealtad y de satisfacción entonces quisiera abordar el tema de la experiencia del cliente como algo que no es solamente de la empresa hacia afuera sino que también es ese marketing o ese branding interno entre tus propios colaboradores con toda una gama de beneficios de también atenderlos a ellos como clientes y que internamente yo tengo mis clientes adentro de la organización y quiero darles una buena experiencia este énfasis en la experiencia del cliente y quizás también la digitalización de ella de la experiencia ¿les ha servido Stephanie en Grupo Coppel para seguir potenciando ese clima laboral? Claro y qué bueno que lo tocas yo creo que a veces este tema de cambiar el mindset puede escucharse un poco de Tereo pero es súper importante y realmente lo que es es una gestión del cambio ¿no? y ahora lo que vemos es que en cualquier proyecto de transformación de digitalización de lo que tú quieras donde tienes que cambiar la manera en la cual se hacen las cosas tienes que meter un componente de change y qué es el change ¿no? o sea qué es este como buzzword que a veces escuchamos por todas partes pues realmente es entender cuál es el motivador o los como las sí las cosas que motivan a las personas para hacer las cosas como las están haciendo poder identificarlas y después encontrar esos triggers de por qué necesitarían cambiar y una vez que tú entiendes ¿no? esos motivadores y logras no vender pero sí como dar a luz el por qué tienen que cambiar creo que ahí es como el gran detonador de ese de ese mindset que estás hablando ¿no? y lo vemos en todos los proyectos también cuando queremos meter cualquier herramienta digital está chistoso pero no porque la tengan quiere decir que la van a usar entonces es bien importante el poder entender y poder como convencer a los colaboradores y el cliente interno de por qué es importante que la usen cuál es el beneficio tanto para ellos como para el cliente como para la empresa y últimamente pues cuál es mi beneficio personal ¿no? como por más egoísta que se escuche pero yo tengo un beneficio en lo personal el hecho de que todo el mundo lo use porque me conviene porque el cliente está más contento y porque a la empresa le va mejor entonces yo creo que este tema del mindset es fundamental creo que al principio cuando empezaban estos proyectos de digitalización lo empezamos a obviar hasta que nos dimos cuenta que no es un elemento muy muy importante para poder hacer que la gente cambie ese pues sí ese mindset Estefani escuchándote pensé que habría gente en la audiencia que dijera ah bueno entonces este tema de la experiencia del cliente pues es lo mismo que tener una organización centrada en el servicio ¿no? en el servicio al cliente son sinónimos es exactamente el mismo y aquí también Jorge si quieres intervenir adelante discutamos entre los tres es lo mismo que es esa vieja y muy valiosa idea de organizaciones centradas en el cliente es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando ahorita de tener una cultura orientada a la experiencia del cliente pues yo creo que están relacionados ¿no? tener una empresa enfocada en el cliente sin duda te va a ayudar a poder entender esas necesidades y es como una derivada ¿no? o sea tienes que poder entender qué es lo que está buscando para poder tú adaptarte y poder tener todas las herramientas disponibles para poder llegar a servirlo mejor yo creo que sí están relacionadas sin duda si quizás quizás el referente y aquí Jorge por favor interviene pero la idea de servicio al cliente sigue estando para bien o para mal muy asociada muy anquilosada en el tema de que es la venta ¿no? y quizás la posventa pero no entran ahí necesariamente esas otras experiencias de interacción con tu marca incluso desde redes sociales desde mucho antes de que yo ya incurra en una transacción la posventa pero también ese relacionamiento a través de redes sociales en conversaciones que hemos tenido aquí en EGADE con muchas empresas hemos visto que particularmente ahorita durante la pandemia se han tenido que volcar hacia el content marketing y estar en redes sociales generando actividades para padres de familia este información y texto y un contenido muy rico en redes sociales que trasciende incluso la posventa ya no se trata de que si tuviste una buena experiencia armando la mesa que me compraste o la garantía siendo la válida ya una realmente una interacción mucho más etérea esa es una palabra que me gustó que usaste Stephanie con toda la comunidad entonces quizás la óptica de experiencia del cliente nos ayuda a entender que esto comienza desde un punto muy temprano en la interacción con la comunidad y sigue hasta un punto muy lejano donde hasta pueden entrar elementos de responsabilidad social y reputacionales que también Jorge ha mencionado muchos que van más allá de lo que es el área de marketing o el área incluso de capital humano nada más Jorge te hace sentido si la presencia la presencia de la marca hoy en día es muy importante y claro lo mencionaba desde hace rato en todas las etapas posibles de contacto con el cliente que inicia desde la publicidad que haces tú literalmente pues lanzamiento desde ahí desde ahí inicia la preocupación de la experiencia por el cliente el reto está en cómo me comunico con todas las audiencias que tengo cómo las identifico cómo 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 evalúo su comportamiento y cómo les genero ese contenido que les resulte importante o que les dé valor agregado a cada una de estas audiencias porque cada empresa no importa lo que te dedicas tiene diferentes audiencias sería iluso pensar que sólo interactúas con un tipo de audiencia por más que vendas algo muy específico y muy concreto hay al menos un par de audiencias con necesidades y perspectivas diferentes y ese es y ese es el reto bien lo decía Stephanie esto es muy etéreo y aquí de lo que se trata es entender esta esta experiencia y de lo que se trata también es de aprovechar estas herramientas para comunicar hacia adentro porque uno de los retos que tienen las empresas hoy en día justo en esta situación de la pandemia que vivimos también es cómo logro alinear a todos mis colaboradores a todos mis departamentos y que entiendan hacia dónde pretendemos llegar y cómo nos pretendemos comunicar con con la audiencia con todas las audiencias desde quien me compra hasta el gobierno hasta la competencia cómo creamos esa esa relación y es ahí donde funciona el endomarketing fíjate McKenzie decía McKenzie & Company esta reconocida marca consultora señalaba en un estudio reciente que el 93% de las empresas en donde el CEO se toma como protocolo habitual comunicar a la organización toda a todos los colaboradores qué es lo que están haciendo y cómo están implementando estas herramientas de transformación digital los colaboradores lo entienden reaccionan mejor funcionan mucho mejor saben el por qué y son más eficientes y por lo tanto más rentable entonces es un dato fuerte fíjate 93% y que además esto te habla de la relevancia ya no es algo de tengo una ventaja competitiva no ya es un must para las organizaciones ya es una algo que deberían de hacer e insisto 360 grados hacia todos los contactos que pueda tener la marca y como bien dijiste desde el awareness o a ser consciente a todas las audiencias de que mi marca existe de las soluciones que ofrece se vuelve todo un reto esa radiografía que mencionas Jorge Luis pues quiero compartir con la audiencia de que pronto EGADE es un coautor y aliado de un reporte especial que saldrá de la mano con la revista Forbes y con otra consultora internacional dedicada a la experiencia del cliente con un diagnóstico de cuál es el estado actual de la experiencia del cliente y de las estrategias de experiencia del cliente en las empresas que operan en México entonces también nosotros vamos a salir con nuestra propia radiografía muy pronto esto lo menciono hablando en las vísperas del grito del 15 de septiembre entonces próximamente estará este estudio allá afuera nos quedan pocos minutos quisiera ir aterrizando esto hemos dado herramientas a las empresas les hemos platicado del retorno cuantitativo pero también cualitativo de una buena estrategia de experiencia del cliente hemos hablado de que es algo que no se limita a la venta o a veces a la postventa aunque son muy importantes pero que trasciende esos momentos en el tiempo la experiencia del cliente quisiera que platicáramos de la figura del CXO del CXO el Chief Experience Officer muchas organizaciones están ya creando este puesto en su C-suite lo hemos visto incluso con la creación reciente en México México de la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente es una asociación creo que muy valiosa y desde aquí les mando un fraterno saludo en EGAD somos cercanos a la asociación entonces mi pregunta para ustedes y quisiera comenzar contigo Stephanie honestamente no lo sé si COPE lo tenga y nos pudieras platicar de eso si ustedes han decidido o no o aún no generar un puesto dedicado nada más a este tema o es en realidad una función que están distribuyendo a lo largo de varias áreas de la empresa yo entiendo el argumento que quien dice que oye en un futuro ya no va a haber tampoco líderes globales de la organización de RH sino que RH va a ser una función integrada en cada división o cada unidad de negocio tienen alguien dedicado a este tema y por un lado y por otro lado valdrá la pena y con eso también quisiera en su momento pasarme contigo Jorge entonces Stephanie que opinas perfecto pues mira la estructura organizacional de una empresa es un reflejo directo de su estrategia y la estrategia de las empresas es fluido cambia constantemente conforme vaya cambiando su entorno y hoy en Coppel no tenemos un chief user experience officer o customer experience officer per se pero si tenemos un chief transformation officer y este transformation officer se encarga de hacer que la empresa esté haciendo todo lo posible para mejorar esa experiencia del cliente de hecho a él le reportan todas las áreas de proyectos estratégicos de proyectos de digitalización de transformación etcétera y si tenemos un poco pulverizado este rol del user experience en diferentes partes de la organización pero creo que se unifica en la estrategia entonces regresando a tu pregunta del chief officer pues todas estas personas últimamente si le reportan más o menos a la misma persona y creo que es muy relevante porque si no tuvieras ese rol tan arriba pues difícilmente se podría traducir a esa experiencia que quieres lograr entonces yo creo que si es muy relevante no sé si vamos a migrar a tener un chief customer experience officer pero yo creo que estamos ahí en un híbrido que hasta ahorita nos ha funcionado pero que sin duda vamos a tener que revisitar en un futuro a ver si sigue haciendo sentido ok o sea alguien si tiene que responsabilizarse de la estrategia del paraguas y de la medición utilizando algunos de los indicadores que ustedes ya han mencionado Jorge ¿te hace sentido eso que tenga que ver alguien o tú ¿qué le recomiendas a los alumnos en tus clases? claro por supuesto que hace mucho sentido aquí el reto es ¿dónde está parada la organización? ¿qué estructura ella tiene? y entonces tomarán una decisión de cómo implementarlo muchas veces es factible crear esta figura por digamos por las disposiciones ya del organigrama es muy fácil instalarlo y se tienen todos los recursos en todos sentidos porque no estamos hablando de dinero estamos hablando de disposiciones protocolos e inclusive estrategias misión y visión valores inclusive de la empresa para desarrollar esto pero hay muchas otras en las que les resulta complicado entonces la implementación a corto plazo y directa pues dependerá mucho como dijo Stephanie de la situación actual y del entorno que afecta a la empresa pero sin duda que es lo ideal voltear hacia allá sería muy importante y que la empresa no solo tenga un responsable sino tenga estrategias a corto mediano y dentro de lo posible a largo plazo pues para que para que esta estructura se adapte funcione y tome en cuenta esta experiencia muchas personas se atreven a afirmar que pues esto es engrosar o sea crear una figura así para esto es engrosar el organigrama de mandos medios hacia arriba en una empresa y que no tiene sentido si cada vez buscamos tener organizaciones con un organigrama digamos más plano más horizontal pues cómo estar creando este tipo de roles cuando a lo mejor los puede absorber no sé el chief marketing officer qué sé yo entonces la situación de manera teórica es muy clara pero en la praxis se vuelve de repente complicada a aplicarlo y además entre entre más la organización tenga noción experiencia y disposición a esta transformación ¿no? y a cambiar ese mindset que decía Stephanie se vuelve todavía más fácil esa transición y se logra mucho más rápido pero de que es un reto es un reto ¿no? sin duda es un reto pero con un retorno importante como estamos discutiendo aquí y que ha jugado un papel también muy importante en el éxito y en la acelerada transformación digital de Grupo Coppel pues muchas gracias a nuestros invitados de hoy Stephanie Ley gerente divisional de nuevos negocios y alianzas estratégicas de Grupo Coppel nuestro querido profesor Jorge Luis Coronel profesor de inteligencia de negocios marketing y transformación digital en nuestra escuela de negocios del TEC de Monterrey Campus Puebla esto fue Territorio Negocios con el tema experiencia del cliente y su digitalización muchas gracias y nos vemos pronto para más episodios discutiendo las tendencias estrategias ideas empresariales que están transformando nuestro mundo muchas gracias y hasta la próxima si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política te invitamos a escuchar con su permiso el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo escúchalo en Spotify Apple Podcast y Google Podcast Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios el podcast de EGADE Business School la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y TechSounds productor ejecutivo de TechSounds Miguel Mejía asistente de producción Marcelo Segura productores de Territorio Negocios Luis Vargas Triana del Castillo Francisco Coria Carla Díaz Desiree Ucovitz y Santiago Velásquez postproducción Max Pérez los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de TechSounds en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en tech.mx diagonal tech guión sound de Territorio Negocios Gracias.